Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo duplicar nuestros huevos en Padward. Para ello simplemente necesitamos una incubadora y una cajita, preferiblemente que esté bastante cerca de la incubadora para realizar el truco. Ya digo, puede estar la caja en la otra punta de la base, pero si está cerquita, mejor que mejor. El truco consiste en tener el huevo incubando y cuando queden 10 segunditos así, vais a ver, que le quedan 20, sería coger el huevo con el click y mantenerlo pulsado, ¿vale? Vamos a verlo ahora, quedan 14, vamos a hacerlo ya. Entramos a la incubadora, cogemos el huevo click izquierdo y presionamos la tecla tabulador y nos sale del menú, ¿vale? Sigo con el ratón pulsado, ¿vale? Botón izquierdo, como veis tengo el huevo aquí, el iconito. Aquí se está incubando y pone incubación finalizada. Cuando ponga incubación finalizada, venimos a nuestra cajita que tenemos al lado, ¿vale? Sigo con el ratón pulsado, no hay que soltarlo en ningún momento, abrimos la caja y ahora sí que sí, soltamos el huevo. Pero ahí está y se queda aquí dentro, como veis, y aquí tenemos el huevo incubado. Ahora le damos aquí a incubar huevo, ¿vale? Como veis se eclosiona, tenemos un diregolf de eso, un lobito. Y aquí tenemos el huevo clonado. Básicamente para repetir el proceso, pues, venimos, metemos el huevo, esperamos otra vez los minutos que tengamos de incubación y cuando queden de segunditos así, repetimos el proceso, que ya he dicho es, coger el huevo, tabulador, ¿vale? Botón pulsado del ratón, abrimos la cajita y lo soltamos. Si lo hacemos antes de que incuben, como veis, lo único que hace es pasarse de un lado a otro. Pero haciéndolo de la forma que hemos enseñado al principio, es como se duplica y podemos tener los huevos ilimitados ahí metiéndolos uno tras otro. Vamos a explicar también ese mismo truco. Funciona también para transportar materiales. Tengo aquí las dos cajas de pruebas. Esta está vacía y esta será la que tiene la piedra. Como veis tenemos aquí 7000 de piedra, que si lo metemos en el inventario nos quedamos con sobrepeso. Y evidentemente no nos podemos mover. Pero, si de la caja lo cogemos, clic izquierdo del ratón, mantenemos pulsado, tabulador, nos movemos mientras tenemos aquí nuestra piedra en el ratoncito, ¿vale? Lo podemos llevar a esta caja, soltarlo aquí. Ok, y ya lo hemos movido sin tener que usar la pistola, sin tener que usar lo de coger y tirar. Que es un coñazo, la verdad. Y la verdad que viene muy pero que muy bien. Vamos a hacerlo para llevarlo... No sé si lo tengo. No sé si lo he cogido. Vamos a llevarlo para allá, a los contenedores que están más lejos. Ya digo, se puede hacer toda la distancia que queramos. Aquí, ole, 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 ole. Abrimos. Y soltamos. La verdad que un troco que viene muy bien para mover cosas en nuestra base. El del huevo también viene de puta madre, la verdad. Así que solo sacando un huevo de la incubación podemos tener lo que queramos. Porque además, aunque el huevo se ha clonado, las pasivas de los parqueos tenemos son distintas. Estos cuatro son del mismo huevo y como veis tenemos corredor 3, optimista 1, general de salto 3 y huelga de hambre 3. Así que para no de crear y buscar alguna en concreto viene muy pero que muy bien. Así que nada, por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.